Disco Ontario presenta, sábado primero de noviembre, baile de disfraces, con banda a la sidra y DJ Chris, concurso de disfraces, premios para las mejores disfraces, ven disfrazado y tu entrada es gratis. ¿Quieres boletos gratis? Cuando escuchas el spot en la moto, pregunta a DJ Chris por tu boleto o participa en la rifa. Entra a Facebook y clica de me gusta. El jueves 20 de octubre se anuncian los ganadores.